Seguimos presentando a los distintos profesionales que integran el Centro Pediátrico Santísima Trinidad. Sí, gracias a Dios estamos con muchísimo trabajo, sobre todo es por la temporada, por la época en la que estamos transitando, así que la verdad que hay mucho trabajo, nuestros profesionales están a full con pacientes, con muchos estudios para realizar, así que bueno, estamos contentos, gracias a Dios. ¿Cómo son los certificados de buena salud? Bueno, depende del colegio, hay colegios que piden por ejemplo lo que es fonaudiología, la parte de audiometría, la parte odontología, la salud bucodental y oftalmología piden agudeza visual o algún estudio por ahí más específico. También algunos colegios piden evaluación cardiovascular y por supuesto la evaluación por el pediatra para el certificado de aptitud física. ¿Por qué es tan importante hacer cada uno de estos estudios? Es importante porque es el mejor momento para detectar si hay alguna patología o para que el chico pueda hacerse intervención temprana, en el caso de los chicos por ejemplo si hay algún problema de audición, se puede tratar tanto el problema de hipoacusia o trastorno en el lenguaje, en la afonación, se puede intervenir en forma temprana o en el caso de la parte oftalmológica, si necesita anteojos, en la parte bucodental, si hay que hacer algún tipo de arreglo de caries, más que nada de limpieza, higiene bucodental y la parte pediátrica porque se detectan muchas cosas, por ejemplo chicos que tienen problemas de columna, problemas de pie plano, problemas de cadera o soplos cardíacos, la verdad que la evaluación pediátrica es súper importante porque se puede detectar y se puede intervenir y trabajar sobre esa patología. ¿Acá no hay certificados de favor? No, no hay certificados de favor, la consulta tarda mínimo 30 minutos, al chico se lo revisa desde la cabeza hasta los pies, se lo desnuda, se lo pone completamente para ver todo, inclusive piel, desde arriba hasta abajo, así que es súper importante, no hay que hacer un certificado de favor porque uno puede estar o los mismos chicos pueden estar teniendo algún problema que no es detectado por hacer certificado de favor y en el momento de hacer educación física o en el momento que están en la escuela, si sucede algo, nadie va a entender por qué si se supone que presentó un certificado de buena salud. Gracias doctora. De nada estamos a sus servicios, así que lo atendemos todos los de lunes a viernes de las 8 hasta las 13 y de 16, 30, 21 a 30 y los sábados de 9 a 13. Se trata de hacer todo junto en un solo día para que la mamá venga con el chico, recorra a todos los especialistas y pueda irse a la casa el mismo día.